Hola a todos, soy Devoto Leonardo Egnóstico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas, y hablo sobre gnosticismo y sobre panenteísmo desde mi canal en Youtube, el Teísta Esotérico 1001. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre, libera tu alma. Bien, para empezar vamos a hacer una cosa, vamos al canal de Youtube, vamos a mi blog, y en mi blog vamos a buscar marzo, y en marzo vamos a buscar síntesis de la doctrina helqueriana, y en síntesis de la doctrina helqueriana vamos a ir... Ah, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y vamos a leer esta parte del blog, porque explica bastante bien cómo ser salvos según mi opinión, ¿verdad? Según lo que yo creo que mi Cristo interno me ha inspirado. Fíjense en que la Biblia nos dice que somos salvos sólo por fe. ¿Fe en qué? En la sangre derramada de Jesucristo, ¿verdad? Esa es al menos la enseñanza exotérica sobre la salvación. Es la enseñanza exotérica o externa. Yo creo que la enseñanza interna siempre fue que somos salvos por reconocer nuestra propia divinidad interior. Como dice Jesús en el Evangelio según Tomás, yo estoy... Dice así Jesús, dice... El reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. O sea que Dios está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Y Jesús también dijo, partirás una madera y allí estoy. Partes una madera y allí estoy. Levantarás una piedra y allí estaré. Eso es panteísmo. Es que todo es divino, ¿verdad? Que todo tiene una chispa de lo divino en su interior. Jesús no dice expresamente que la salvación es por aceptar la salvación a través del Cristo interno o del Dios interior. Pero yo creo que si tenemos a Dios en nuestro interior, entonces no necesitamos nada. Y creer que un sacrificio de sangre puede liberarnos, puede liberar nuestra alma, es como atribuir un poder salvador a la materia. La materia no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar espiritualmente es nuestro propio espíritu, nuestra propia esencia divina. Al menos yo como gnóstico lo veo de esa forma. Entonces, ¿somos salvos por la sola fe? Sí. ¿Pero en qué? ¿En la sangre derramada de Jesús o en nuestra propia esencia interior? Yo creo que en nuestra propia esencia interior, ¿verdad? Pero eso no lo van a encontrar ni en el cristianismo literalista, ni en el hinduismo. Ni siquiera en el cristianismo gnóstico, porque eso no lo ponían por escrito los gnósticos. Pero yo deduzco, yo creo que es así. Que tenemos una chispa divina interior y que somos salvos por creer en ella. Entonces, he propuesto en mi blog, en mi síntesis de la doctrina helqueriana, dos métodos de salvación. Uno adoptando la religión helqueriana y otro sin adoptar la religión helqueriana. Pero bueno, quiero leer este fragmento del artículo completo, para que se entienda qué es lo que debemos hacer para ser salvos, según mi opinión personal o según lo que yo deduje solo, digamos, ¿no? Y que creo que mi Cristo interno me inspiró. Pero Leonardo, ¿cómo sabes que este es el método de salvación? No lo sé. Yo creo que es el método de salvación. Pero no lo sé. Cuando esté del otro lado, ahí me enteraré. Pero mientras tanto, yo creo que este es el método de salvación. Yo lo intuyo. Mi intuición puede ser correcta o incorrecta. Pero es lo que yo creo, digamos, ¿no? Entonces dice, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Para ser salvos debemos aceptar que Dios está por encima y por dentro de cada ser. Y debemos aceptar la salvación de Dios, la cual siempre está presente, pero solo se hace efectiva al aceptarla. Una forma de hacer esto es realizar esta oración o una parecida. El sacramento de conversión a la religión helqueriana consiste en decir con fe una sola vez en la vida esta oración. En el nombre del Padre, Madre, Mente, del Verbo y del Ungido Interno. Amén. Confesando ángel que era Dios, que soy un mortal con defectos, y creyendo que en el nombre del Señor, que es mi ungido interno, mi alma es inmortal, desde el inicio y para siempre, yo recibo y confieso ahora a mi ungido interno como a mi personal Salvador, como al ser que me da la salvación completa y la bendición completa. Yo estoy en estado de salvación, y yo estoy completo en mi interior. La rueda de reencarnaciones ya terminó, y el destino de mi alma es reunirse con helquera Dios en el cielo para siempre. Gracias Dios por tu luz. Amén. En el nombre del Padre, Madre, Mente, del Verbo y del Ungido Interno. Amén. Fíjense que, bueno, helquera es una palabra que inventé yo y que significa el ser, pero ustedes pueden decir confesando a Dios directamente, o sea, invocan a Dios, o se pueden inventar un nombre de Dios que represente algún aspecto de lo divino. O pueden utilizar el nombre Abraxas. Esta oración también sirve para hacer pacto con Abraxas. Abraxas es uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Bien, y aquí aclaro que la salvación no es por hacer una oración. La salvación es por creer en el significado de la oración. Uno haga la oración o no, ¿verdad? Y aquí aclaro. Aceptar el significado de esta oración convierte a la persona en un iniciado gnóstico helqueriano, haciendo que desde ese momento y para siempre el devoto esté bajo la gracia de Dios y en estado de salvación. El alcance de este conocimiento unitivo es total y sin restricciones, y cualquier resto de pecado será purgado en la etapa purgacional, pero el individuo ya está completamente salvado. Claro, yo siempre digo, ¿no? Una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Pero, Leonardo, si el gnóstico de la chispa divina interior, del ungido interno, sigue cometiendo pecados, ¿aún así es salvo? Yo creo que sí. Pero primero tiene que ser pasado por el fuego para purificarse, ¿verdad? En el purgatorio. Eso puede ser con dolor y con sufrimiento, o sin dolor y sin sufrimiento, y de hecho con gran placer, por medio de la flama violeta transmutadora. O puede ser con dolor y sufrimiento por medio del fuego del infierno. O puede ser con placer y con paz por medio de la flama violeta transmutadora. Eso yo creo que lo decide Dios, dependiendo también de la buena voluntad o de la mala voluntad de la persona. Uno no se tiene que aprovechar de que es gnóstico porque dice, ¡Ah, yo total ya soy salvo! No. Aunque uno se crea salvo, y aunque uno tenga razón de creerse salvo, que no sabemos si tenemos razón o no, pero aunque uno tuviese la razón, aunque seamos salvos, vamos a pasar por la etapa purgacional, por la etapa purificatoria. Así que no tenemos que aprovecharnos de nuestra condición de gnósticos. O al menos eso es lo que yo creo, ¿verdad? Creo que el único que ha dicho expresamente que la salvación es a través de la chispa divina interior, soy yo. Los gnósticos cristianos le insinuaron, pero nunca lo dijeron. Así que en ningún escrito van a encontrar que la salvación es por la simple fe en la chispa divina interior. Esa es una deducción mía, que puede ser correcta o incorrecta, pero que para mí es correcta. Entonces, uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra. Entonces no necesitamos de la iglesia. No necesitamos de sacerdotes, ni de gurúes, ni de maestros espirituales. Porque cualquier persona que acepte que tiene una chispa divina y que es salvo por la fe en esa chispa divina, esa persona ya está iluminada. Entonces yo estoy tan iluminado como cualquier persona que crea en la chispa divina interior. Entonces acá no hay superioridad, somos todos iguales. Después cada uno tiene la evolución espiritual que tiene que tener, ¿verdad? Y Dios guía la evolución espiritual de todos los seres. Pero de base, todos nosotros somos unos pobres pecadores que dependen de la gracia de Dios para ser salvos. Pero al mismo tiempo tenemos la gracia de Dios y por lo tanto somos salvos. Somos salvos por la gracia de Dios y recibimos la gracia de Dios o la benevolencia gratuita de Dios por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en el ungido interno, en la chispa divina interior. Pero claro, el ungido interno, en mi sistema personal, es algo así como el yo superior y el ángel de la guarda al mismo tiempo. Es un ser que está por dentro y por encima de nosotros. Y también es nuestra propia esencia divina. Pero claro, yo siempre trato al ungido interno como a un ángel. Y algunas personas pueden llegar a decir, Leonardo, yo no creo en el ungido interno como ángel. Y en ese sacramento de conversión a la religión gelqueriana, como vos le decís, prácticamente está invocando un ángel. Entonces yo no creo en intermediarios, ni humanos ni angélicos. Yo creo en mi propia esencia divina. Aunque la noción de ungido interno puede incluir eso de la esencia divina, yo no creo en un ángel llamado ungido interno. Bueno, está bien. Yo respeto su opinión. Pero bueno, yo creo que esto es lo mejor, porque yo soy del pensamiento de que Dios creó al ungido interno para que nos ame con amor incondicional. Y es el compañero eterno que tenemos a lo largo de todas nuestras reencarnaciones. Es el único que nos va a amar con amor incondicional. Y creo que Dios, Padre, Madre, Mente, crea todas las cosas a través del verbo y que salva a cada alma espiritual en evolución a través del ungido interno individual de cada alma espiritual en evolución. Ese es mi sistema de pensamiento básico. ¿Por qué se dice en el nombre del Padre, Madre, Mente, del verbo y del ungido interno? ¿Por qué excluir, Leonardo, al ángel del Señor y al Espíritu Santo? Bien, el ángel del Señor es el aspecto más dual del verbo. Podríamos decir que el ángel del Señor es el demiurgo. Y es una entidad muy dual. A veces miente y a veces dice la verdad. Es como que yo, antes yo decía, no lo incluía mucho en mis oraciones al ángel del Señor, porque yo decía, es muy dual. Aunque sea una teofanía, y lo respeto como tal, yo digo, sí, pero es una teofanía bastante dual. Entonces, lo excluía de muchas de mis oraciones. Y el Espíritu Santo, uno dice, bueno, pero el Espíritu Santo es bueno. Y para mí es como que estaba incluido en el ungido interno. Pero, también es verdad que una cosa es el ungido interno y otra cosa es el Espíritu Santo. ¿Por qué excluir al Espíritu Santo de esta invocación tan importante? Bueno, antes yo pensaba que digo, sí, el Espíritu Santo, todos los cristianos se supone que tienen Espíritu Santo, pero casi todos los cristianos son carnales y ninguno es espiritual. ¿Verdad? Son todos cristianos psíquicos y ninguno es cristiano gnóstico. Creen en Dios externo, pero no creen en el Dios que es al mismo tiempo interno y externo. Se supone que el Espíritu Santo les tenía que enseñar todas las cosas. O sea, que el Espíritu Santo, al que ellos tanto adoran, no les dio la sabiduría. Entonces, ¿cuál es la garantía de sabiduría? Yo decía, bueno, el ungido interno es garantía de sabiduría. Cuando uno acepta que tiene ungido interno, ahí recibe el Espíritu Santo. Y naturalmente, el ángel del Señor nos ayuda en nuestra evolución. Pero yo decía así, pero el Padre, Madre, Mente, el Verbo y el Ungido Interno es como que les tengo más confianza. Por eso, en este sacramento de conversión a la religión jerkeriana, no decía, como hago en muchas de mis oraciones actualmente, en el nombre del Padre, Madre, Mente, del Verbo, del Ungido Interno, del Ángel, del Señor y del Espíritu Santo. Sino que aquí solamente digo, en el nombre del Padre, Madre, Mente, del Verbo y del Ungido Interno. Amén. Es como que confiaba más en la Trinidad Interna y no tanto en la Quintidad Divina. Pero bueno, con el tiempo mi confianza fue aumentando. Pero la oración esta es vieja y la he decidido dejar como estaba originalmente, digamos, ¿no? Bueno, aquí aclara aceptar el significado de esta oración convierte a la persona en un iniciado gnóstico jerkeriano, haciendo que desde ese momento y para siempre el devoto esté bajo la gracia de Dios y en estado de salvación. El alcance de este conocimiento unitivo es total y sin restricciones y cualquier resto de pecado será purgado en la etapa purgacional, pero el individuo ya está completamente salvado. Pero bueno, ya dije, ¿no? El Ángel del Señor y el Espíritu Santo es como que vienen se hacen más veraces cuando uno conoce a la Trinidad Interna, al Padre-Madre-Mente, al Verbo y al Ungido Interno. ¿Y dónde queda la Trinidad de Padre-Hijo y Espíritu Santo? Bien, el Padre en realidad es el Padre-Madre-Mente. El Hijo en realidad es el Verbo, el Ungido Interno y el Ángel del Señor en simultáneo. Sí, el Ángel del Señor es un aspecto del Cristo. Yo también tardé años en aceptar esa idea, pero bueno, actualmente la acepto. Y el Espíritu Santo viene cuando uno acepta el Ungido Interno y ahí el Espíritu Santo se hace más veraz. Porque a veces se convierte en espíritu de mentira cuando uno no tiene conciencia del Ungido Interno, ¿verdad? Cuando cree en un sacrificio de sangre, en vez de creer en la propia esencia divina, ahí el Espíritu Santo no transmite verdad, transmite mentira. El ejemplo de eso son los cristianos literalistas. Cristianos psíquicos, le dirían los antiguos gnósticos. Y los cristianos neumáticos serían los que creen en la chispa divina interior, ¿verdad? En vez de creer en un sacrificio de sangre. Bien, aclarando este punto, pasemos al otro método de salvación que yo propongo. En este método de salvación no hay un Gido Interno. Entonces, aquí aclaro, ¿no? No hay un Gido Interno como teofanía o manifestación de Dios. Pero el Ungido Interno sería la propia esencia divina de la persona. Y uno no le tendría que rezar al Ungido Interno o rezarle a Dios en el nombre del Ungido Interno, sino que simplemente aceptar la unión eterna entre el alma y Dios. En el Ungido Interno eso está incluido. Pero no es necesario creer en el Ungido Interno como teofanía para creer en esto. Entonces, aquí es como que sin convertirse a la religión jerkeriana o que es mi sistema religioso personal que me lo inventé yo, es como que yo creo que aún así es posible ser salvo por simple aceptación de nuestra propia esencia divina. ¿Verdad? Está pasando a través del Ungido Interno pero sin conocer del Ungido Interno en forma total. Solamente conoce un fragmento del Ungido Interno que es su propia esencia divina. Y aquí lo aclaro, ¿no? Digo, es posible ser salvo y siempre salvo si la persona acepta la bendición de Dios y la chispa divina interior sin necesidad de convertirse a la religión jerkeriana. No somos salvos por una oración sino que somos salvos por la fe en la benevolencia gratuita de Dios. Sin embargo, la salvación puede celebrarse con un ritual, con esta oración o una parecida. Claro, y en esta oración ya no se dice ningún nombre divino en particular, se dice Dios y no se habla del Ungido Interno, se habla de la propia esencia divina de uno mismo, ¿verdad? Entonces, no se recurre a ese doble ser que es el Ungido Interno, esencia divina y al mismo tiempo ángel teofántico, sino que directamente a la propia esencia divina que en parte es el Ungido Interno. Pero bien, aquí lo digo, ¿no? Confesando a Dios que soy un pecador y creyendo que tengo una chispa divina interior que conecta mi alma inmortal con Dios sin necesidad de intermediarios ni humanos ni angélicos, yo acepto la salvación completa de Dios, la cual siempre está presente, pero que sólo se hace efectiva al aceptarla. Mi alma inmortal ya está liberada de la rueda de reencarnaciones. Gracias Dios por tu luz. Amén. Ven, en esta oración no se invoca ni a Abraxas, ni a Helkerá, ni a Brajman, ni a Parabrahman, ni a Shiva, ni a ninguna entidad que a veces la gente le tiene desconfianza, ¿verdad? Porque dice, yo creo en Dios, ponerle un nombre a Dios para mí es como alejarme de Dios. A mí me gusta ponerle nombres a Dios, pero bueno, hay gente que dice que no. A mí me gusta rezarle a mi ungido interno o rezarle a Dios en el nombre del ungido interno como entidad y como energía divina adentro mío. Porque hay gente que cree en el ungido interno como energía divina interior y no como una entidad. ¿Ven? Y yo digo, y esos gnósticos que no creen en el ungido interno en su aspecto angélico, sino que sólo creen en el ungido interno como chispa divina interior, como la propia esencia espiritual espiritual y divina de su alma inmortal. ¿Esas personas acaso no se liberan también? Y yo digo, sí, se liberan. No adoptan ninguna religión ni tampoco se inventan una religión propia, sino que solamente van a lo esencial de la agnosis, que, en evaluación mía, es la agnosis de la chispa divina interior. Bien, este método de salvación también es válido. ¿Ven? Y uno dice, Leonardo, quizás ya me la voy a venir que algunos de ustedes me van a decir, Leonardo, de las dos opciones, esta me parece que es la más elevada. Y yo les digo, es un pensamiento válido. Es un pensamiento válido. De hecho, yo propongo, en esta parte de este apunte, sobre gnosticismo helqueriano, propongo dos vías de salvación. Una con el ungido interno, como ángel y como energía interior. Y otra, solamente en el ungido interno como esencia divina dentro de uno mismo, y no como una entidad a la cual rezarle. Bien, son dos vías distintas. Uno poniéndole un nombre a Dios, y otro sin ponerle nombre a Dios. Uno adoptando un sistema teológico claramente definido. Lo cual, para mí, tiene ciertas ventajas. Y otro que va solo a lo básico, pero que quizás para algunas personas tiene más ventajas todavía. Bueno, yo propongo esos dos caminos. Uno, convirtiéndose a la religión helqueriana. Y otro, sin convertirse a la religión helqueriana. ¿Verdad? Pero claro, uno dice, pero Leonardo, ¿cuántos helquerianos hay en el mundo? Bueno, yo solo. Quizás alguno más. Pero, es como que dice, ah, Leonardo, callate, anda directamente a la agnosis universal, a este segundo método. No, no, yo les propongo los dos. El que yo utilicé, y el otro que considero que también es válido. ¿Verdad? Este que va a lo esencial, y el otro que incluye a una especie de energía que al mismo tiempo es un ángel. Y otro que va solo a la energía interior, sin meter ángeles en el medio. Bueno, algunos quizás confían más en este método. Repito, los dos métodos para mí son válidos. ¿Por qué Leonardo adoptara el ungido interno como ángel cuando puedo confiar en mi propia esencia divina? Bien, mi respuesta es esta. Usted, cuando tenga problemas, quizás no se ame a sí mismo de manera incondicional. En cambio, si usted acepta que el ungido interno es entidad y energía al mismo tiempo, usted va a tener siempre a un compañero que lo va a amar con amor incondicional. Algunos me pueden llegar a decir, Leonardo, para eso está Dios. Respeto su opinión, le puedo responder yo. Pero Dios te hizo caer en este mundo impuro de materia impura. ¿De qué forma te ama Dios que permitió que cayeras en la materia? Es como que el amor de Dios a veces a mí no me parece tan creíble. Por eso, en mi doctrina personal, tengo un auxiliar. En esto, Dios demostró su amor para con nosotros. En que nos dio un ungido interno de amor incondicional. Sin ese ungido interno, el amor de Dios no me parece muy creíble. Yo sé que Dios lo tiene, pero es como que yo digo, sí, pero es todopoderoso pero me dejó caer en la materia, o sea, tan bueno no es. En el fondo es bueno, me dio un ungido interno de amor incondicional. Y el ungido interno es una teofanía, es una manifestación de Dios, la mejor de todas las teofanías, de hecho. Es el origen de mi alma. Es como que yo tengo ese auxiliar, el ungido interno. Pero repito, quizás hay gente que diga, Leonardo, lo del ungido interno te lo sacaste de la metafísica y de las enseñanzas del yo soy y lo adaptaste a tu forma de pensar. Yo no creo en el ungido interno, yo creo en la chispa divina interior, que es mi propia esencia divina y es una energía, no es una entidad. Y bueno, está bien, yo lo respeto en su opinión, pero es como que a mí me cierra más la idea con la noción de ungido interno, es como que yo me siento más completo con eso. Pero repito, ambos caminos para mí son válidos para liberar tu alma. ¿Verdad? Para mí usted es un iluminado en los dos casos. Si acepta que tiene un ungido interno o si acepta solamente a su chispa divina interior y no a esta entidad que es uno con nosotros. ¿Verdad? Es como que algunos pueden llegar a sentir como que estás invitando a una entidad exógena a pesar de que el nombre es ungido interno, quizás lo pueden sentir como un ser externo a uno. Entonces, bueno, qué sé yo, pueden hacer cualquiera de las dos versiones, cualquiera de las dos formas de liberar su alma por medio de su propia esencia divina o la esencia divina incluida en su yo superior, en el ungido interno. Qué sé yo, gustos son gustos. Para mí los dos métodos de salvación son válidos. poniéndole nombre a Dios o sin ponerle nombre a Dios. Poniendo como intermediario al ungido interno o sin intermediarios directamente. Es como que ambos métodos tienen su lado bueno y su lado malo. Uno tiene que encontrar lo que a uno le hace sentir bien, ¿verdad? Y lo que a uno le funciona. Yo creo que es posible lograr la paz interior por los dos caminos. Pero bueno, yo soy de tendencia religiosa y devocional. Me gusta tener un ungido interno al cual rezarle. Me gusta tener un ungido interno en el nombre del cual rezarle a Dios. Pero bueno, si ustedes dicen, no, Leonardo, yo con mi propia esencia divina me conformo a mí mismo. Bueno, está bien, también es válido. Quizás para ustedes es más ventajoso este punto de vista. Para mí es más ventajoso tomar al ungido interno como ángel, también. Como energía interior pero también como ángel. ¿Qué sé yo? Gustos son gustos, cada uno. Hay que ver lo que a uno le funciona y con lo que uno se siente cómodo, ¿verdad? Bien, aquí agrego, ¿no? Aquí se cumple lo básico, yendo directo a Dios y salteándose al ungido interno, al Cristo interno en cuanto ángel de luz, pero aceptándolo como una energía interior que conecta al alma con Dios, lo cual ya es suficiente. Esta forma de salvación también es aceptada por la doctrina jerkeriana. Recuerden, yo llamo doctrina jerkeriana a mi versión personal de gnosticismo luciferiano. Una vez salvado, la salvación no se pierde nunca, a menos que la persona voluntariamente deje de creer en Dios o en la chispa divina interior o en la salvación de Dios. En caso contrario, si mantiene su fe para siempre voluntariamente, entonces es salvo para siempre, no por su oración o por sus acciones, sino que por su fe y por la gracia de Dios. Recordemos que gracia significa benevolencia gratuita. No tenemos que pagar diezmo para ser salvos, no tenemos que someternos a un hombre. Miren eso que dice a veces a veces la gente la cabeza del hombre tiene que estar debajo del pie de Dios y la cabeza de la mujer tiene que estar debajo del pie del hombre. Por favor, eso es una estupidez. O hay gente que dice usted tiene que sujetarse a las autoridades, usted tiene que sujetarse a su sacerdote o a su pastor. y hay gente que a veces responde no me sujeto a ningún pastor. Algunas mujeres responden me sujeto a mi marido. Eso también está mal. Usted tiene la chispa divina en su interior, usted no se tiene que sujetar a nadie, únicamente a Dios, a su chispa divina interior. No tiene que sujetarse a nadie, usted tiene que ser libre. Creemos en el Cristo interno no para sujetarnos a las autoridades angélicas o humanas. Tenemos que tener conciencia de nuestra chispa divina interior para ser libres, no para ser esclavos. Obediencia Está bien, a veces la obediencia es una virtud, pero a veces es un defecto. ¿Obediencia a qué? ¿Obediencia a quién? Dios no tiene mandamientos. Él nunca nos dijo ningún mandamiento. A lo sumo nos dio consejos para poder evolucionar, pero la decisión siempre estuvo en nosotros. Si Dios nos hubiese dado mandamientos, como Dios es todopoderoso, nadie podría quebrantarlos. Demostración de que Dios nunca dio mandamientos es que todos podemos quebrantar los mandamientos que normalmente se le atribuyen. ¿Cuáles son los verdaderos mandamientos de Dios? ¿Cuál es la verdadera ley de Dios que alumbra nuestros ojos como creyentes? Yo digo que son los siete principios herméticos. Ahí están las leyes de Dios. Son las leyes de la naturaleza que son inquebrantables. Bueno, qué sé yo, a mí me parece que es así. Dios y los espíritus superiores nos pueden dar consejos. Nosotros de nuestra chispa divina interior o de nuestro Cristo interno como prefieran, podemos sacar inspiraciones y consejos que nos ayudan a evolucionar. pero nunca mandamientos. Los espíritus superiores no mandan. Los que mandan son los espíritus de baja evolución. Y las cosas que dicen muchas veces son tonterías que nos alejan de Dios. no tenemos que sujetarnos a la autoridad ni de un libro ni de una persona ni de un ángel. Solo tenemos que sujetarnos a la noción de chispa divina interior y hacer las cosas lo mejor posible. ¿Verdad? De todas formas no somos salvos por fe y obras. Somos salvos solo por fe. Aunque las obras de bien ayudan y las obras de mal obstaculizan. Eso hay que saberlo también. Bueno, quería hablar sobre este tema. A ver cuánto vamos con el tiempo. Bueno, 29 minutos, ya bastante. Así que, bueno, voy cerrando y quería reflexionar un poquito sobre estos temas. Libera tu alma. Bueno, yo creo que la liberación del alma es así. Aunque en ningún texto gnóstico jamás se ha sido explícito al respecto, ¿verdad? Yo creo que este conocimiento de la chispa divina los gnósticos se lo guardaban para la iniciación en la cámara nupcial del espíritu. Es decir, cuando el iniciado alcanzaba la agnosis en su aspecto más elevado. ¿Verdad? Bueno, quería hablar un poco de este tema. Bueno, alabado a Braxas, alabado a Braxas, a Braxas, a Braxas, alabado, alabado. Alabado a Fanes, alabado a Fanes, 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 alabado, alabado. Bien, bueno, voy cerrando. Un tema muy profundo que para mí es fundamental. Y, bueno, yo sé que muchas veces algunos hermanos gnósticos que ven mi canal me lo dicen en la caja de comentarios. Es como que quizás tienen cierta crítica hacia mi sistema personal porque es muy religioso. Pero, miren, yo desarrollé mi sistema para reconciliar todas las religiones. Y yo soy una persona de tendencia muy devocional. Por eso mi versión de la agnosis es tan religiosa y quizás no es tan filosófica. Pero, bueno, es posible ser gnóstico también con una tendencia más filosófica y menos devocional. Lo que nos salva es la agnosis. No ponernos a alabar a Dios. Aunque yo creo que alabar a Dios es una buena forma de desarrollar la chispa divina interior porque yo digo Dios está en nuestro interior. Al alabarlo magnificamos lo divino que hay en nosotros mismos y en todo el universo porque Dios es omnipresente. Pero, bueno, hay gente que dice no, Leonardo, yo no quiero hacer alabanza. Yo creo que con la sola gnosis de mi chispa divina interior yo ya estoy salvo y hasta hago expando energía positiva al universo y hago un gran servicio a mí mismo, a Dios y al cosmos. Bueno, ese punto de vista también es válido. Pero, bueno, es como que yo soy muy devocional y mi sistema filosófico religioso es muy religioso, ¿verdad? Pero, bueno, qué sé yo. Hay otras formas de ser gnóstico y también son válidas. Pero, bueno, mi canal yo lo hice para compartir mi forma de ser gnóstico. Pero también quiero aclarar esto. Otras formas de gnosticismo no tan devocionales como la mía también son válidas. Bueno, creo que aclarar esto es importante porque a muchos les impacta esta forma de devoción que yo tengo a Dios Abraxas, a Cristofanes y al Espíritu Serpiente en la agnosis del Cristo Interno, ¿verdad? Pero, bueno, es la forma de espiritualidad que yo practico. Es muy individual, ¿verdad? Pero también son válidas otras formas de espiritualidad quizás no tan devocionales como la mía. También es válido. No digo que no. Pero, bueno, es como que cada uno tiene sus gustos, sus experiencias y, bueno, es como que yo voy por ese lado. Pero respeto a los que van por otro lado también, ¿verdad? Bueno, vamos cerrando, vamos cerrando. Bueno, paz a todos los seres. Muchas gracias por escucharme y un saludo para todos. y un saludo. Gracias. Gracias.